Viernes 29 de mayo del 2015, tenemos el King 56, Guerrero auto existente. El guerrero es el sello número 16, el tono es el tono número 4. El guerrero nos recuerda que ser espiritual, caminar el camino de la espiritualidad, no significa el solamente escribir cosas bonitas en Facebook, subir mensajes bonitos, y no hacer nada al respecto de lo que está pasando en la sociedad. El gran Krishnamurti lo dijo, no es saludable el permanecer bien adaptados a una sociedad enferma. El guerrero espiritual sabe cuándo utilizar su sombra, es por eso que es un guerrero. No se deja llevar por la sombra como la mayoría de las personas. La utiliza cuando sabe que debe hacerlo. ¿Qué sería de nosotros sin personajes, por ejemplo, como Martin Luther King? Personas que levantaron la voz para un cambio. ¿Qué sería de la sociedad afroamericana? Si todo mundo nada más hubiera sonreído y escrito mensajes de luz acerca de las diferencias que había entre los blancos y los afroamericanos. ¿Qué hubiera sido? La sombra no es mala. Si nos utiliza, vivimos una vida reaccionando y ahí es cuando entra el problema. Pero la podemos utilizar. ¿Cuántas veces el ser enérgicos, el mostrar nuestro punto, nos ha ayudado? Si en ocasiones se puede hablar muy lindo a la persona todo el tiempo. Y no hay problema si la persona no está realmente afectando a los demás. Pero cuando alguien numerosas veces se le comenta y sigue en un patrón, no hay ningún problema en su vida. Si ya está afectando a todos, tiene que haber alguien que diga algo. De otra manera, se perpetúa la sombra a qué es lo que quieren hacer ahora. No nos quedamos enganchados. Damos nuestro punto y nos salimos. Esa es la gran diferencia. Porque el guerrero cuestiona. Cuestiona con inteligencia. La mayoría no cuestiona. Todo lo que nos dicen, ay, está bien. Alguien lo arreglará algún día. Por alguna situación todo se va a acomodar. Entonces simplemente en ocasiones, cuando es muy injusta la situación, es bueno levantar la voz. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? El tono cuatro es el tono de definir, darle forma, una vez que se ha vinculado la polaridad. Es momento de usar la creatividad en el proceso de la creación. Este tono nos invita a usar nuestro proceso creativo. Mi manera de expresar es muy diferente. Es mi manera personal, pero les aseguro, no soy ningún ser iluminado. No pretendo ser como esas personas que creen ser gurús y que saben el camino. Yo, como todos, estoy experimentando, estoy integrándome. Lo que sí sé que mi intención realmente es para crear un cambio. Por eso de los videos y todo. No se cobra por nada de esto, toma tiempo y eso, pero me encanta hacerlo. Es mi creatividad, es como le doy forma. Nos guía el humano, la sabiduría, las decisiones. Si queremos cambiar nuestra vida, cambiemos nuestras decisiones. El humano es acerca de las decisiones. Tenemos libre albedrío cada uno para expresar y crear nuestra propia experiencia. No escuchar a nadie, no escuchen, esto es información, no. Es decir, es que si no hacen esto, como en las iglesias, como en la religión. Control, 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 control. No, el humano es acerca, es una guía. Mira, aprecio los comentarios lindos, otros comentarios que mucha gente por últimamente que he estado expresando para mí ciertas injusticias. Mucha gente siento que lo han tomado totalmente por otro lado. Muchos se sienten defraudados. Como si creen que fuera yo, no sé, un ser ya en iluminación. Y bueno, cuando me ven expresarme de cierta manera hasta como que... Pero es mi manera y lo tengo que hacer así porque con ciertas personitas solamente así siento que el mensaje llega. Pero no me quedo así, para nada. Me olvido. Es una actuación. Continuamos. En la onda encantada, el caminante del cielo. Trece días para viajar, explorar, ser curioso. No esperar a que alguien nos dé todas las respuestas. Ya es el momento de ir a buscar también las nuestras. No hay salvadores. No va a venir a alguien y a todos como puedo hacer, como yo quiera, estar totalmente torcido y todo. Al final alguien me va a salvar. No es como dicen los católicos que puedes ser sombra toda tu vida. Hacer puras cosas torcidas y que al final si te arrepientes ya. No, lo único que te llevas es tu nivel de conciencia y es causa y efecto. Es prestar atención, vigilar lo que hacemos. Yo estoy bien consciente de lo que he hecho y las repercusiones que tienen. Pero es una decisión consciente. ¿Cómo definimos para darle forma, tener ese propósito? Es a través del cuestionar, de usar la inteligencia, de realmente ser ese guerrero, esa guerrera de luz. Donde ves injusticia realmente. Poder alzar tu voz, hacer algo para que se cree el cambio. No de una manera violenta, matando, haciéndonos. Con tu voz Y no porque el tono de voz sea ¡Ahhh! ¡Ay! Es como un diablo Yo pensé que era ¡No! Conócete a través de una sabiduría ancestral Con tu carta natal maya Sincronízate con el universo y con tu esencia Conócete En la quejka maripalá